Tiene en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire, quiero verte su tonto como quiera Tiene en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire, quiero verte su tonto como quiera Que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda como dice que Que bella camina esa muchacha oye esto Ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha culo Yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha culo Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha cuando la voz desnuda, como dice que bella camina esa muchacha cuando Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quiera Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quiera ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mí. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mí. Dame lo que tienes allá atrás, esa Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chica. Dame lo que tienes allá atrás, esa Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chica. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mí. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mí. Yo quiero la combi completa, que chocha culo teta. Yo quiero la combi completa, que chocha culo. A ella le gusta que le den duro y se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman. A ella le gusta que se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman. Que bella camina esa muchacha cuando la brote nuda. Como dice, que bella camina esa muchacha cuando ya. Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire, quiero verte su tonto como quiera Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire, quiero verte su tonto como quiera